Gracias. Continúa en este programa de Televisión Aporte. Gracias, ingeniera Lori Troche. Gracias por su aporte. Mientras tanto, segmento Sin Censura con Ventura. Ahí con él, mi amigo Julio Clemente. Aquí está la voz de aquellos que no tienen medios para expresarse, Rafael Ventura, Sin Censura. Mira, las redes son un tremendo y revolucionario instrumento para uno... Para el conocimiento. Para el conocimiento. Para aprender cosas. Pero también. El ser humano no siempre lo distorsiona todo. Y lo que le puede servir para el bien también utilizándolo para el mal. Al vivir. Entonces, pero para... Cuando yo veo cosas interesantes en las redes, me gusta mostrárselas a ustedes. Por ejemplo... Vamos a ver. ¿Qué usted trata? Un cumpleaños para que sea feliz hay que tomar algunas cosas en cuenta. ¿Cómo cuáles? Porque se puede convertir en una tragedia. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Lobos, ¿de qué? Lobos, ¿de qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños charts para el hacer 20 dijo cuando eleva para todo en la vida hay que tener cuidado para poder preservar la tranquilidad porque todo se esconde siempre algo tiene algo culto que no se dice Algún riesgo Mira por ejemplo El dominicano Quiere ser sujeto de derecho Pero sin deberes Para usted ser un sujeto de derecho Tiene que cumplir con sus deberes Por ejemplo Donde termina sus derechos Comienza lo del otro Por eso como usted Coge esta acera Para usted parquear su carro y la sierra Y le impide a los demás el libre tránsito Violándote la constitución De la romana Anda la osa O sea el que le está Obstaculizando Todos se parquen en la calle porque no tienen parqueo Y el tomo parte de la sierra Y tomo parte de la sierra Y coge la acera para el No señor pero no sea tu Pero donde es eso Pero tenemos algo Eso es algo muy común Pueden salir a hacer un recorrido Yo los invito Vamos a hacer un recorrido Vamos a traer ¿Sabes cuánto? 10, 15 casos De esos aquí en la ciudad Vamos a recorrer con una cámara Vamos a hacerlo para que ustedes vean Es increíble Eso es común Aquí no se respeta las aceras Se pone un taller de la acera De mecánica De banitería De banitería Una cosa increíble Pero lo que hay que entender Que la jipeta no cabía Sí pero el que tiene el carro parqueado Va para adelante Tampoco cabe Pero lo parció bien Porque donde termina el derecho tuyo Yo estoy bromeando Yo estoy bromeando Está malísimo eso Muy mal Vamos a ver este caso En este caso ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Eso es en Vallaguana Yo tengo una vivienda Al lado yo queda una Al lado Pero es mi propiedad Entonces el fiscal va Entra a la casa de ellos Que son mis sobrinos No encontré nada Pero entra a mi casa Se lleva mi televisión ¿Le llevaron todo? ¿Me llevan todo? Madre mía No entiendo eso ¿Por qué le hacen un allanamiento Y le llevan todo? ¿Por qué? Oye Déjame explicarlo yo Más o menos el caso Más o menos Anda buscando a unos sobrinos de él Que viven al lado de él Entonces se llevan todos los sobrinos Pero también le abren la casa Y le llevan todos los de adentro ¿Y dónde está eso? Y lo cobran allá En Vallaguana A las 211 Pero ¿Dónde está lo que se llevaron? O sea, la tiene la policía Y la tiene la fiscalía La tiene la fiscalía Pero nada más le ha devuelto Un par de cosas Ya hay cosas que se han perdido Hasta un celular Maquito le llaman a mi mamá Le llevan 20 mil pesos Y un anillo Ahora 18 Cuando van a el fiscal No, pero no Pero es una cosa increíble Dios mío Esto es mío Esto no pertenece a mí No tanto eso Están presos Por lo que hagan ellos Pero la policía lo agarra a ellos Miren lo que le hacen Miren Le meten una paliza Lo golpean Miren ahí las grabaciones Lo golpean No tengo Déjalo ahí fijo Déjalo ahí fijo Déjalo ahí fijo A ver Ese es el sobrino suyo Tres sobrinos míos Y le entran a golpes No, lo masacraron allá Le hago la denuncia Tengo siete días Y no han ido Para que vean Los golpes que le dien Hay una orden Ok, ok Para que vaya la policía Y no han ido O sea, tienen que ir al médico No le llevan al médico Tampoco se lo usan en el médico Con una orden de fiscal Vamos a comunicar esto Neyvi Perez Sánchez Su jefe O a Neyvi O a quien podemos comunicar esto Bueno Hay que ir a la otra parte También de la fiscalía Porque aquí El sol sale para todos Continuamos